Una persona ha muerto y seis han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, al producirse un choque de trenes en Luxemburgo. Las causas de la colisión entre un tren de pasajeros y otro de mercancías todavía no están claras. El accidente tuvo lugar a alrededor de las nueve de la mañana, hora local, en la comuna de Doudelange, cerca de la frontera con Francia. Las autoridades han cerrado el tráfico ferroviario en esta línea que utilizan a diario miles de franceses que trabajan en el Gran Ducado. Gracias.